Hola, bienvenidas todas. Estamos en el Club de Nanis Latino. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión estamos en la sección de Respondiendo a tus preguntas. Y me mandan la siguiente. ¿Cuánto te están pagando? ¿Cuánto te pagan? Esta es una pregunta que no solamente me la hacen llegar a mí. Es una pregunta muy común, muy recurrente entre las nanis. Ya sea que estemos en los parques trabajando, en las bibliotecas trabajando, o que vayamos a una reunión de amigas, a un cumpleaños de amigas, donde hay muchas nanis. Empezamos a platicar, por supuesto, del trabajo y de repente puede surgir esa pregunta. Es muy común. Pero esta pregunta es una pregunta que es muy incómoda. Las nanis no vamos a compartir esta información con todas las personas. Esta información solamente la compartimos con nuestras mejores amigas. Cuando hay una reunión de conocidas y nos hacen esa pregunta, la mejor manera de responderla es Estoy bien. Estoy contenta. Esa es la manera de responderla, porque esa información es muy privada. Cada una de nosotras la reserva para las personas muy allegadas a nosotras. Espero que esta información te sirva y nos vemos muy pronto.